hola hola mis chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal de su amigo divoneos y en esta ocasión les traigo un vídeo muy especial ya que este es un regalito de una de nuestras amigas y colegas aquí en el youtube ella se llama patineos las invito que se vayan a dar una vuelta a su canal tiene muchos diseños muy hermosos muchos vídeos muy instructivos y de todos modos yo aquí debajo de la cajita de información les voy a pasar a dejar lo que es el link y si puedo aquí en el mismo vídeo les voy a pasar lo que es una imagen hacia o sea de su canal para que no batallen al momento de estarla buscando bueno vamos a comenzar con este vídeo porque la verdad me gustaron bastante esas cosas muchas gracias amiguitas no tenías por qué haberme hecho este regalito pero de todos modos se te agradece bastante lo cual te agradezco mucho perdón por estas maravillosas y hermosas cositas que me mandaste y pues bueno mi chica vamos a empezar para no hacer este vídeo muy largo y no se me vayan a aburrir para empezar ella me mandó lo que son una tipo de estos que son como unos platitos para lo que es la pintura acrílica aquí podemos depositar lo que es la pinturita ahora pienso yo que es para eso puesto que no creo que sea como para quitar las uñas acrílicas es más bien para depositar lo que son las pinturas acrílicas para este no estar batallando en estar vaciando gotita por gotita en lo que es algún tipo de papel encerado bueno esta es una cosita de las que ella me mandó como pueden ver tiene varios orificios así no estás batallando en sacar color por color y esto te facilita más lo que es la aplicación de este tipo de pinturas bueno esta es la primera cosita que me mandó ella después me mandó este que la verdad me gustó bastante este lo había visto en varios vídeos con varias chicas y es también un despensero o un depositador de pintura acrílica para traerlo aquí es como un anillo mis chicas que se lo ponen y lo que aquí le ponen la pintura y de aquí están pintando lo que es su trabajo el trabajo que están haciendo con mano alzada o ya sea puntitos lo que puedan ustedes crear este es un anillito muy muy padre me encantó y la verdad le voy a dar un buen uso ya saben que yo utilizo acrílica pintura a pintura acrílica pues para hacer puntitos algunas líneas por otro lado me mandó estos dos recipientes esos dos recipientes ella me los mandó este aparte con pedrería pero con suvaroskis creo son suvaroskis si no mal me equivoco pero yo los cambié para meterlos a una cajita que ella también me mandó esos sirven tanto para guardar tu decoración como para guardar tus cristales o tus suvaroskis y tenerlos ordenaditos al momento de estar para el momento de estar utilizándolos no estar batallando al momento para encontrarlos ella me mandó dos tienen muy buen tamaño no salen muy grandes ni muy pequeños y la verdad es están super 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 bien son de los que se les quita la tapaderita va más bien así y aquí metemos nuestros cristales podemos meter hasta una pequeña mezcla si en caso de que hagas una mezcla y te sobre puedes ponerlo el sobrante de la mezcla en unos recipientes como esto yo se los recomiendo bastante y pues me mandó dos así sueltos y ahorita a continuación les voy a estar mostrando lo que me mandó mi amiguita las demás mandando lo que son unos dedales estos dedales no los he utilizado los voy a estar utilizando porque traigo los dedos muy resecos porque he estado agarrando algunas cositas como escombro y tierra y así entonces traigo las manos cemento y cualquier cosa de esas que hacen los hombres pues los he estado agarrando entonces por eso traigo las manos así chicas no se fijen en mis dedos no piensen que están roñosos hay por ahí un comentario muy rarito que me dejaron pero la verdad me dio bastante risa y pues bueno estos son dedales para proteger nuestros dedos o para aplicar me estuvo explicando mi amiga el efecto espejo o cualquier tipo de esos espejos que se tengan que brotar me regaló también estos también por otro lado me regaló como les había dicho les voy a alejar un poquito en la cámara para que la vean más de ser más completa ahí me estuvo regalando lo que es esta cajita la verdad está hermosa esta cajita me estuvo regalando como les dije con varios recipientes como pueden ver aquí son iguales a los dos anteriores que les mostré anteriormente estos son un poquito más pequeñitos y estos son los que ella me regaló también dentro de esta cajita ella me estuvo regalando lo que son estas dos hileras llenas de suarovskis la verdad son de todos los números desde la más chiquita hasta un poco la más grandecita creo que es el número 30 la verdad está hermoso muchas gracias amiga déjenme les acerco la toma para que alcancen a ver los cristales o los suarovskis miren y son bastantitos cristales tienen un brillo bien bonito son suarovskis todos estos creo no sé si me equivoqué me corriges amiguita y de este lado de este lado también permítanme tantito porque miren son suarovskis de todos los tamaños son de varios tamaños como del más chiquito como hasta el número yo pienso que hasta el número 8 número 12 o algo así porque los de acá abajo están un poquito más grandes estos de aquí están más grandes pero la verdad todos también padres a mí me gusta bastante la cristalería los los suarovskis o cristales limitación todo me gusta y ella sabe que me gusta todo esto porque de mis vídeos y pues ella me quiso mandar obsequiar estas dos hileritas llenas voy a tener cristales para rato pues también yo aquí aproveche y metí de mis cristales que yo tengo que son estos son y son en este tornasol también y pues aproveche para meter algunos opal también algunos en en tono opal y pues bueno esta carterita me va a servir esta cajita con estos depósitos más en mí para guardar lo que es toda mi cristalería y no estar batallando para el momento de estarla buscando y bueno esta es una de las cosas que me regaló ella y aquí lo va a guardar muy bien y por último pero no permítanme tantito déjame les acerco me estuvo mandando la base de mis cherry es una base de v y led es de 10 miligramos mililitros perdón de 10 mililitros esta es la base para la aplicación de los geles de esta marca que es mi cherry la verdad es que le están súper bonitos muy pigmentados amiga muchas gracias por mandármelos ella me mandó la colección de de esta marca de la mi cherry y no tenías por qué amiga la verdad este a mí me encanta mucho lo que son los geles y todos los esmaltes puesto cuando somos aplicadores o técnicos en uñas esto lo que está más en tendencia ahorita lo que son los esmaltes y pues muchísimas gracias como les dije ella me mandó lo que es la base vean muy bien es de 10 mililitros y es de la marca mi cherry y también me estuvo mandando lo que es el finalizador o el brillo finalizador que es el top coart es lluvia y led de la misma marca puesto que les digo que ella me mandó una colección de esta marca entonces éste se las vamos a mostrar esos son los primeros productos que ella me mandó adicional a la colección muchas 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 gracias amiga ya los estuve poniendo en un mostrario ahorita les voy a enseñar lo que son los colores este es uno de ellos este es uno de ellos es de 10 mililitros 10 o son de 10 mililitros todos los geles este es el número 0 87 de la marca mi cherry y aquí lo voy a enseñar los demás se los van a enseñar aquí todos juntos chicas para no hacer tan largo el vídeo aquí como pueden ver son 12 tonos la colección trae 12 tonos diferentes esta la colección rosa viene desde el rosa más bajito hasta el rosa neón están muy 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 padre y muy de temporada todos estos colores la verdad la cajita viene de esta forma así aquí está lo que es mi cherry gel polish lluvia y led y por este lado trae lo que es la colección b es con letra pero posee la colección b me imagino que así viene siendo y como les digo es esta marca la verdad se lo recomiendo bastante muchas gracias amiga patineos están muy pigmentados y a continuación ya para terminar ya casi lo último les voy a pasar a mostrar lo que son los tonos porque yo ya hice el swap de cada tono de este esmalte y ahorita se los paso a mostrar permítanme tantito y pues bueno mis chicas como les iba mostrando ya había hecho lo que son los swap este tono es el 0 49 de la colección de mi cherry solamente que nomás le puse lo que es cherry en otros y les puse lo completo pero para no ser tan largo el nombre acabo ya sabiendo con el número este sé que colores así es como queda lo que es este 0 49 aquí a continuación les voy a estar mostrando los que son los demás este es el siguiente tono este es el 0 87 la verdad están súper súper bonito súper pigmentados la verdad solamente uno que otro en esto doble dos capas pero la mayoría con una sola capa este lo que es cubre todo el color está estos esmaltes y son de tres pasos chicas deben de usar la base después aplicar el color las dos capas necesarias y después el top que es el finalizador del brillo finalizador hay disculpen el rodito está trabajando aquí en mi casa y éste y posee medio ruidito y todo pero bueno es el siguiente color el siguiente color que vamos a estar apreciando ahí se lo voy a estar este es el siguiente tono chicas este es el 0 57 como pueden estar viendo ahí este este gel en particular es el único que trae como shimmer como brillosito como satinadito no está este de todo un mate trae como satinado está muy 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 bonito el este rosita que es como posis atinadito rosita así nos está chicle muy bonito este es el 0 57 por otro lado tenemos aquí este color que es el 0 53 la verdad es un rosita como un rosita palo aquí la cámara no lo aprecia muy bien chicas pero la verdad es un rosita palo muy 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 bonito muy básico que debemos de tener en nuestro saloncito o nuestro nuestra casa para la aplicación de las uñas a las clientas la verdad es un rosita muy bonito es el 0 53 como les había comentado aquí debajo de todos modos los voy a estar mostrando 0 53 y la verdad este tono está súper 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 bonito pueden checarlo y está muy bonito es el 0 53 de la colección mi cherry no me letra y después tenemos este que es el 0 15 de esa misma colección la verdad este color es un color como tipo neón está muy 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 bonito es un color rosita neón así muy padre es así bien el mate no trae ningún tipo de desafinado ese color mate pero la verdad vale la pena mucho este color también se pide mucho en la aplicación de uñas ya que con ese tiempo de calor en este tiempo todos los neones andan muy a la moda todos los colores intensos y todos los colores playeros entonces está muy 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 bonito como les dije es el 0 15 y pues después en el nombre de la colección vamos a mostrarles el siguiente este próximo color chicas es el 105 de esta misma colección como pueden estar viendo la verdad es un mural y no es un rosita aquí la cámara lo apreciamos como morado pero la verdad es un rosita súper bajito está muy 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 bonito la verdad este color me fascinó también está muy bonito y pues también es muy de tendencia chica esta colección está muy de tendencia en esta temporada y nunca va a pasar de moda porque son colores muy como entre para el calor y también a la vez son muy alegres y fritos o sea que también nos va a servir esta colección como para tiempo de invierno bueno a continuación vamos con el próximo color ahora por este otro lado tenemos este color que es un color como ciruela tirándole a guinda la verdad está muy 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 bonito pero es como pues también viene siendo de los rosas pero la verdad es que está como más tipo ciruela está muy 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 bonito muy de temporada y este color la verdad nunca pasa de de tendencia siempre va a ser a la moda este color ustedes saben que es preferible tener siempre un color de este tipo porque muchas clientes les gusta y lo están pidiendo vamos a pasar con el siguiente color como les dije este es el número 138 de esta colección ahora este otro tono es muy parecido al de al tono pasado la verdad es muy 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 parecido pero este viene como en un tono más morado obscuro este aquí en la cámara lo refleja igualmente que el o sea muy parecido al color anterior que les mostré pero la verdad es un color como más parece muy 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 parecido pero es como más tirándole a morado déjenme les acerco lo que es la botecito así como si a ver si lo alcanzan a apreciar así no es guinda chicas es como un morado obscuro o un rosa súper subido así casi tirándole a morado la verdad está muy de tendencia también este color es el 120 de la misma colección ahora ahora tenemos el color 0 85 este es un rosa muy intenso la verdad está muy 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 bonito para aquellas personas que no les guste tanto los neones tanto los tipo chicle o tanto los muy pastelosos pues esa es una buena opción de color en rosa es un color más fuerte es un color tirándole pues un rosa más oscuro como tipo bugambilia hace parece está muy 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 bonito como les dije ese color 0 85 pues de la misma colección ahora vamos a dar un cambio muy drástico aquí en la colección son colores son colores de la misma colección son de los 12 tonos eso lo cuesta esos 12 tonos son la que forman esta colección de mi cherry y como les dije tiene colores neones pasteles chicos a como tipo pasteles neones y más fuertes entonces el anterior era muy fuerte y aquí vamos a dar un quiero drástico con este pastel este es un color como rosa palo pero más más bajito y la verdad está muy muy bonito es en el tono 0 50 la verdad está muy 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 padre este tono la verdad también se lo recomiendo que lo tengan en su mesa de trabajo puesto que muchas clientes lo llegan a pedir ya tanto en acrílico como en esmalte y si tú no eres de la que te gusta mucho trabajar el acrílico esté como base pues puedes utilizar lo que son los en martengel en este tono está muy padre como les dije es el 0 50 y proseguimos ahora vamos con este otro color que es entre pastel y un poquito más subidito o cargadito que el anterior pero la verdad este color es uno de mis preferidos junto con algunos otros que demás les pase a mostrar anteriormente este tono viene siendo el 124 de la misma colección como ustedes ya saben y este tono la verdad que también no nos debe faltar en lo que es en nuestra mesa de trabajo puesto que muchas personas lo piden chicas háganme caso si ustedes pueden conseguir esta colección esta colección de los rosas de la marca mid cherry yo les aconsejo que se la compren o si pueden encontrar otra colección de rosas en otro tipo de marcas ya está la de que se no que se la de jr la rrs de algo así pueden encontrarlas busquen por las tiendas no tengo un website donde puedes poner un link donde poderlas comprar chicas busquen le pero la verdad es que se lo recomiendo que se que se busque una colección de rosas porque las rosas nunca nos sobran y nunca están de más este es el como les dije 124 y pasamos con el siguiente y último color este otro color como pueden ver la verdad también está un poco este más todo como chicle más bonito es uno de los colores también preferidos igual que el anterior este tono viene siendo el 044 aquí lo pueden estar viendo en los números y la verdad están súper padres yo se lo recomiendo esa colección al 100 y pues bueno ese es el último color que les paso a mostrar y después de esto chicas ya sólo me queda darles gracias a ustedes por reproducir mis vídeos por verlos por darles un like cada vídeo que ustedes puedan ver y todo yo les pido que le dejen su like si les gusta el diseño del vídeo cualquier tipo de tutorial que les esté subiendo este por favor déjenle su dedito arriba si les gusta compártanos en sus redes sociales y déjenme sus comentarios qué tipo de vídeos quieren ver aquí qué tipos de diseños que yo con el paso a paso se los estaré este pues sí subiendo y pues gracias amiguita patineros por ese hermoso regalo no tenías la necesidad de haberme mandado esto pero muchas gracias yo se lo multiplique y nos vemos hasta el próximo vídeo yo soy su amigo divos neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar chayito valdez